Bueno, creo que ha sido un año muy bonito en el que hemos vivido. Creo que ha sido largo, muy fuera de lo normal a lo que estamos acostumbrados a vivir, tanto por las circunstancias de la pandemia, tanto como los títulos que hemos conseguido. Creo que va a pasar a una temporada histórica en la que es verdad que ha sido muy, muy bonito. Bueno, creo que este club ha demostrado todos los años que quiere un poco más. Siempre que da un paso adelante, tanto en lo deportivo como en lo profesional, hablando del balonmano femenino y creo que el año que viene no va a ser menos. Vamos a querer ir a un poquito más, pero presión ninguna. Empezaremos a trabajar desde prontito, desde agosto y bueno, se irá viendo los resultados. Ya puestos a decir o a pedir, creo que es el único título que nos queda y te aseguro que lucharemos para poder conseguirlo. Pues mucha ilusión y sobre todo mucho orgullo, ¿no? Seguir en este club, en la familia, como yo le llamo, es un motivo de alegría máximo. Sí, hombre, espero que sí. Creo que es algo muy importante que se ha hecho aquí en Málaga y creo que va a ser una motivación extra para toda la base de Málaga, que la verdad que es bastante grande. Pediría un poquito más, ¿no? Como nos pide siempre el club a todos nosotros, pedir un poco más, agradecerle que hemos sentido ese calor y ese apoyo en absolutamente todos los partidos que hemos participado aquí en Málaga y pediría que no nos fallaran tampoco el año que viene. Gracias. 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 Gracias.